Un total de 146.635 escolares vuelven a clase este lunes 12 de septiembre en la provincia de Málaga. 467 centros de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial tienen todo listo para el inicio del nuevo curso escolar. El resto de estudiantes de enseñanzas no universitarias comenzarán el 15 de septiembre, salvo los de enseñanzas artísticas superiores que se incorporarán el próximo día 20 de este mes. El nuevo curso 2022-2023 arranca en la provincia de Málaga con menos alumnos en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria, con 1.540 alumnos menos. La bajada de la natalidad está detrás de este fenómeno. A pesar de esto, el sistema educativo incorpora 906 docentes, de los que 822 lo hacen en la República y 84 en la concertada. A partir de este mes, además, se hace efectiva la primera fase del acuerdo de la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, un acuerdo que se alcanzó por unanimidad en las mesas sectoriales. Por lo tanto, cuando se complete el curso 2024-2025, el incremento retributivo anual de estos profesionales será de 2.030 euros en el caso de los maestros y de 2.310 euros en el de los profesores de secundaria.